Ponte en posición que te voy a partir la jeta. Ajá, niña, ¿y qué son esas ridiculeces? ¿Tú no te ves muy bien para ponerte en eso? Niña, ¿y qué, mami? La calva está esticiéndote, vieja, ridícula y que te vuelve la boca a mierda y que tiene la menopausa. Yo no dije eso, niña, esto. Pero lo pensaste. Clávala, mami, clávala la calva esta. Dale duro, dale duro, dale duro. Bueno, 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 ya está bueno, esta maricada. ¿Qué te va a poner en esta vaina? Aquí va a la fiesta en paz. Ya ni te sabe que hizo las cosas malas. El viejo sapo este le doy 20 mil pesos a Anita. Carajo, Briseida, en juda fue tan traicionero. Bueno, me jodas, se me calla todo el mundo, carajo. Ya está bueno, Gertrudis. Tú también eres muy vieja para se marcar. Anita, pide disculpas, hombre. Así es, que me pida disculpas, que me pida perdón y se arrodille. No, señor, yo apenas me arrodillo, apenas adiós. Hombre, hombre, Gertrudis, deja de... Parecer una peladita, hombre. Acepta las disculpas seriamente, hombre. Bueno, está bien, yo le acepto las disculpas. Discúlpate, animal. Me disculpo con esta familia por estar divulgando cosas familiares. Muy bueno, humillada, calda. Bueno, Anita, yo te acepto las disculpas, mija, pero que no vuelva a pasar hoy. Bravo, así que se solucionan los problemas como dos personas educadas, dos personas civilizadas, no como los animales. Aunque yo no dije nada que fuera mentira, niña, esto yo dije, bueno, la verdad. Que Luis Alberto es un cachón y que la Daniela es una bandida. Y ese hijo que está esperando la Daniela, la madre de él, ese hijo yo sé de quién es. Hombre, hombre, Anita, va a hacer el favor y vaya a su casa. Ella debe estar con la quimocidadera, va a hacer el favor y vaya a su casa. Bueno, bueno, ¿y cuál es el afán tuyo está echando a Anita? Cuando la estabas defendiendo, Anita, ¿tú qué sabes, mija? ¿Tú sabes algo? Cuéntame. Si quieres, yo te digo la verdad, niña Estro, pero eso sí, que no me metas en chisme, porque si me llevas a meter en chisme, yo me niego, oíste. Esto es embuste, mami, de la calva esta, te vas a dejar comer de cuentos. Yo sí quiero saber la verdad, Anita, cuéntame. La verdad, niña Estro, es que ese hijo es... Mire, va a hacer el favor, deja en chisme. ¿Cómo? Su casa no joda. ¿Va a ir a su casa? Voy a que sea con el capuzo no joda. Debe estar chimoceando que eso ya está bueno aquí. Bueno, yo no voy, niña Estro, pero algún día se sabrá la verdad, oíste. Yo lo que sí veo raro es usted, ¿por qué? Echando a Anita así de esa manera, como si le tuviera rabia cuando la estabas defendiendo antes. ¿Esto qué es? Eso está raro. Así es. ¿Cuál es el miedo tuyo? Ah, Lucho, ¿cuál es el miedo tuyo que habla Anita? ¿O es que tú sabes algo? Cuenta para ver. Hombre, mami, ¿qué voy a saber yo? ¿Yo qué voy a saber? Mami, yo lo que veo es que aquí hay en esta familia una paz y una armonía, y aquí viene esta vecina envidiosa. Gusto, ¿cómo te digo? El show de las estrellas. Qué showsazo que te estás haciendo. Payaso, ¿qué eres nada más? Aquí como que hay gato encerrado, yo lo voy a descubrir. Bendito sea el que inventó el internet. Ahora sí voy a hacerme el amor yo mismo como he debido. Voy a irte al internet 4K. Mami, papi, mami. Esta culé pelada impotente te daña paja, bro. Está botando sangre a la Daniela, mami. ¡Mierda! Eso fue que le pillaste el hígado a ni... ¡Mierda, mijo! Te va a tocar llevarla a la clínica otra vez para que vean qué es lo que tiene esa pelada. La vieja es que la dejen allá metida en la clínica porque aquí hace estorbo. ¿Cómo serás tú, pedazo de porquería? ¿Por qué no te largas tú de aquí? Callate, cachón, que este es yo ni el tuyo, pelada. ¡Suscríbete al canal!